qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en la plantita que le hicimos enseñar a la plantita para que ellos le lleguen de una vez miren mi gente va a quedarla mirenla ahí miren qué fue la plantita que hicimos hoy mi gente hace que la vamos a dar para arriba ahora ustedes saben cómo es los bultos vamos a ver si le damos de una vez vamos a ver qué es lo que es vamos a ver qué es lo que es con esa planta mi gente bueno mi gente ya la plantita la tenemos casi casi en campana en el aire mi gente vamos a ver qué es lo que es que se solta es de pinga no se puede mirar o lo que vamos a lajear de una vez el sol no se puede ver para el sol mi gente el sol está duro está durísimo loco y ella lajeando para el sol porque para el sol que están metidas es para el sol que están metidas usted no ve nada que andaba ahí verdad no se ve uno no ve por el sol loco él no permite que uno vea loco como ve como la agarramos entonces sí sí porque te solta candela candela oíste vamos a mi gente la primera y no hay por la cola la primera y no hay la primera y no hay cuidado cuida con la mata cuida con la mata eso eso que hay que no se rompan loco bueno mi gente se quedan arriba la mata que no se rompan que ayer vinieron rota de ahí a no ahí viene ahí viene ahí viene mi gente al lilo se quedó atrás lilo se le quedó atrás revienta se lo que lo que eso es ella llegó aquí voy a hacer la rompe y la rompe y la rompe la planta y la rompe pero que mi gente la primera que fue lo que traíme un abanico por lo que ve un abanico blanco mi gente un abanico blanco mi gente la primera del día empezamos bien que se la inmunda con diseño y de todo empezamos bien dejen su like mi gente comenten los vídeos la planta y esto dale para acá para la rippon llevarse la rippon llevarse la rippon cuida si la rompe cuida si la rompe pero que dale candado cuida con el hilo mi gente miren el hilo bien para que no le enreden no le enreden, 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 no le enreden un abanico blanco un abanico blanco un abanico blanco cuidao mi gente cuidao que ellos saben que lo que me veo dejen en la caja de comentarios ve cual es la que esta mas chula miren la ahí mi gente comenten cual les gusta mas de las dos la que hicimos nosotros y la del contrario la que nos llevamos no, un abanico blanco nos llevamos mi gente dígan ustedes que es lo que comenten en los comentarios y compartan los videos y ayúdennos a mangar la plaquita que es lo que la placa que queremos ya ustedes saben miren vamos a desenredar ahora para darle para arriba de una vez ustedes saben como es de una vez de una vez me desenredan de una cero por cero lucha con eso eso es de una vez que la desenredan mi gente pero fue una pamparita que nos llevamos en chiste una pampa para un abanico mi loco bueno mi gente no es reforma las ya ustedes saben que es lo que es la muevo la planta que es lo que es reforma tu la abuela o que alguien te la eche como tu quieras como sea esto se va a conocer a otro lo se va a conocer como sea ay mi madre mi gente loco están lajeando por ahí mi gente están lajeando ay mi madre mi gente están lajeando por ahí mirenla ahí se fueron esas por ahí mi gente hay otra mas por ahí mi gente esa se parece a una de las que hicimos mi gente que es lo que bueno mi gente ya la planta esta volando como pueden ver miren la ira ahí esta chiquitín que tiene una también mi gente ustedes saben de aquí mismo por ahí un sol durísimo loco este sol esta es traicionero traicionero con nosotros esta prendido mi gente vamos a ver si le damos a esa que esta ahi mi gente vamos a ver si le damos a esa que esta ahi mi gente vamos a ver si le damos a mi gente usted sabe lo que usted esta viendo el sol como que esta el sol no me deja ni ver mi gente yo no se ni en lo que estoy esto va por ustedes que hacemos esto también es verdad pero el sol esta durísimo esta bellaco el sol si candao dejen su like mi gente comenten los videos candao no puede ver mi gente ellos te pueden saber yo tampoco puedo ver bien porque el sol me tiene cocinado no se ve no el sol no me deja no esa es la de chiquitín chiquitín ten cuidado chiquitín esta todo esta todo chiquitín vega la otra chiquitín que hay que darle chiquitín vega la otra chiquitín a esa azul que esta de arriba mi gente que te suelta duro mi gente eh no me deja ver estoy tratando de ver si lo puedo quitar no me deja ver nada se metieron para el sol bueno mi gente están enredaña es que esta duro el sol esta andao enverlao y tu no nos deja ver no yo no se como tu la esta viendo en verdad pero yo no la puedo ver chiquitín si tu quieres si tu lo puedes agarrar agarralo tu tambien ahora estamos lejos mi gente lo que pasa es que este sol mi gente no tiene tan lejos asi bueno mi gente que el sol esta duro mi gente porque miren a chiquitín la quiere agarrar chiquitín ahi esta Rayfón y chiquitín lajeando mi gente por el chiquitín que la quiere como empaquetar vamos a ver que es ok miren la roja ahi de Rayfón vamos a ver ese chiquitín ay la empaqueto chiquitín por lo que veo mi gente por el Lilo la agarro chiquitín vamos a eso mi gente es que el sol esta duro eh esa sola la tenemos ella ustedes saben ay el chiquitín metiéndole mano ustedes saben como que la tenemos mi gente el chiquitín esta loco por agarrarla de cabeza por lo que se deja y Rayfón ahi también quiere darle los dos le estamos dando mi gente los dos le caímos una sola a ver que es lo que es si la agarramos no se pero vamos a ver que es lo que es pero la tenemos agarrada por el Lilo de la cabeza que la queremos bueno mi gente Rayfón la agarró ah se fue mi gente se soltó cayó fue ah no mi gente esta volando todavía Rayfón la agarró por la cola pues miren el chiquitín ahi le esta tirando los dos mi gente la estamos cayendo y no podemos ven que ver como la bajamos dejen su like comenten los videos suscríbanse bueno bajo la de Rayfón con la del bajaron mi gente no se no la puedo ver están ahi mi gente están ahi que es lo que es ah por la quemamos mi gente la quemó Rayfón mi gente por lo que veo no esta ahi bueno mi gente yo creo que la quemamos mi gente casi mismo no esta ahi no la vemos bueno mi gente aquí esta la planta de nosotros vamos a ver que es lo que es bueno mi gente subí en la planta de arriba yo pensé que la habíamos quemado pero es mentira la subieron voy a bajar pero yo no se como la subieron vamos a las reales están metidas en el sol mi gente están metidas allá mismo en el sol loco la suerte de nosotros miren que suerte la quemamos mi gente ahora si se quemó mi gente mirenla ya donde va la quemamos mi gente no bulto aquí esta chiquitín y Rayfón ya la quemamos mi gente subió para eso mi gente para que la quemáramos cuidado que han dado con chiquitín con chiquitín no que han dado con chiquitín no que han dado hay que hacer mi bulto caleado él sabe que él no puede contigo que se deje de eso no no que va a ir a quema que han dado no no chiquitín va a ir a quema vamos a esperar que vuelen otra ellos la van a mandar de que vean no viste como que se la estamos bajando ya bajamos una y le quemamos una vamos a seguir quemándola o que lo que lo que sea le damos cualquier problema por lo que te solta duro mi gente realmente heavy bueno mi gente parece que le mandan una chiquitín yo no se miren ahí ay la mango chiquitín mi gente la mango chiquitín ay va a caer aquí va a caer aquí mi gente que si cae aquí empaquetenla si cae aquí que la empaqueten si cae aquí que la empaqueten mi gente ah la subieron la estan subiendo parece mi gente y la de nosotros que no la veo ay que la de nosotros tan alta eh dale tu eudia dale tu eudia dale tu eudia esa negra que esta ahí bueno mi gente ya empaquetamos una negra mi gente como pueden ver ya traímos una mi gente ya traímos una mi gente mirenla ahí la segunda mi gente la segunda mi gente ah pues fue chiquitín que la bajó fue chiquitín mi gente que la bajó unos bultos déjenle su like yo sabía que chiquitín iba a meter mano la bajaste chiquitín no bulto mira rifón como chiquitín bajosa negra no bulto no fui de tu o quien fue de los dos no fue chiquitín la bajan los dos el de los enredos y chiquitín la bajó mi gente ya ustedes saben chiquitín jala durísimo miren la planta de chiquitín mi gente la del otro día esa es la de chiquitín eh no bulto vamos a desenredarla para darle para arriba de una vez a la de nosotros ya van dos que nos llevamos y una que quemamos mi gente ya la quemamos el chiquitín de una vez metiendo mano eso es ayúdalo William metan mano ahí dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse el candado con este sol el candado es que no anden eso hoy está prendido eh está prendido mi gente prendido feo más que un fogón así no como el sol está así metamos nosotros prendido están desenredando ahí los menores ustedes saben mi gente el chiquitín que la bajó más duro que un misil no bulto una negra ya van dos mi gente va un abanico y una negra que nos llevamos el día de hoy dejen su like comenten los videos suscríbanse activo están desenredando ahí la planta el abanico mi gente el abanico mi gente que nos llevamos esa fue la primera que nos llevamos mi gente esa que ustedes ven ahí que bonita está eh los menores están desenredando la planta ya los menores están desenredando la planta ya dos tres 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 desenredando la planta mi gente todavía yo creo que van a tener que partir ah ya desenredaron ponla aquí de una vez chiquitín ponla aquí para que vuelva la tuya de una vez ponla en la varilla gordo ponla ahí en la varilla eso es eso es gordo ya van dos que nos llevamos y una que quemamos en la varilla mi gente que la va de una vez la desenredaron ahora le damos de para arriba chiquitín la bola de una vez la plantita de él ustedes saben como es bueno mi gente está metida para el sol ni se ven muchas por ahí como una yo no sé ni de qué colores porque está metida ya mismo en el sol mi gente ay ay el ajeándole mi gente no la quemaron pues o la quemaste otra más mi gente que se quema ya van dos que el rifón quema ya van dos que quemamos ya van dos que quemamos mi gente y dos que bajamos está bien ahí candado es que este sol no me deja ver bien loco yo no sé como que ustedes pueden ver nada pero está bien ahí ya van dos que quemamos ya hay dos que más ya mi gente que lo que dice no 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 que ahí se la queman entre ustedes vamos a esperar que la siga molando que nos la siga mandando que ya van dos ya van dos que nos llevamos y dos que quemamos mejor de ahí se daña vamos bien dejen su like mi gente comenten los videos ustedes ven como que te el sol verdad ustedes ven el rifón tiene que tener un agafo obligado mi gente porque este sol está ahí no le enredes Eudi cuidado chiquitín está cansado mi gente se la pregó a Eudi ponlo ahí a Eudi donde está ah que él no tiene mucho hilo porque como tú estabas lajeando así chiquitín si la tuya está tú le rías todo el hilo chiquitín no ande en eso le rías todo el hilo para lajear mi gente por este sol loco no me deja ver nada niña yo no sé ni en lo que estoy bueno mi gente estamos lajeando con una que hay por este sol loco no me deja ver tuve que cambiarme de área mi gente a ver si la puedo ver bien va a ver que lo que quemamos ya hemos quemado dos mi gente y de ahí otra más ahí la de abajo la que estamos abajo la de nosotros está quemando ya mi gente y la roja está arriba ah le cayó una sola fue en esta vuelta ustedes saben mi gente suscríbanse no lo olviden denle a like denle a me gusta estamos en lajeo vamos a ver que lo que es ahí está la bombarita de nosotros ay por la cola la mangamos ay bajó bajó que el sol no me deja ver para ahí mi gente no puedo vamos a ejecutarla aquí vamos a ver si la agarramos aquí y la otra la roja de nosotros que es lo que que no la ve mirenla ahí mi gente mirenla ahí se va a meter rifón la roja de rifón se quiere involucrar a rey bueno mi gente la do de nuevo le vamos a caer ahí de cabeza eso es por la cola la mangó rifón por la cola la mangó rifón por la cola mi gente la mangó rifón oh oh lo va duro rey la mangó rifón por la cola mi gente la mangó rifón que lo que es que lo que es mi gente allá mismo la mangaron eso es que la manguen ahí vamos a ver que fue lo que bajamos que fue lo que bajamos que es lo que bajamos johan que es lo que es que fue lo que bajamos johan que es lo que es que fue lo que bajamos johan no bulto la bajo un raypon mi gente bajo una planta cuidado si la rompen cuidado cuidado ahí compa eso eso es dale para atrás johan dale para atrás para ayudarle para adelante johan me llame dale para atrás para ayudarle para adelante cuidado con la varilla mire para abajo para que no se da un fuetazo allá va allá uno oleando el lilo candado que es lo que ya van tres que bajamos candado y dos que quemamos no sabe fiebre que esta mandando no bulto mi gente dejen su like suscríbanse comenten en los videos a lo mejor ahora la van a desenredar eso es johan la está desenredando el johansel de una vez y eri de una vez también desenredando las rojas esta eri johansel la transparente vamos a ver que es lo que es mi gente con ellos suscríbanse dejen su like comenten en los videos no lo olviden desenredándole ahí el candado aquí no bulto con Eudy que es lo que hace Eudy y candado que es lo que es que es lo que dicen ustedes dos que es lo que que es lo que es mi gente ya van tres que nos llevamos mi gente y dos que quemamos está bien ahí vamos a seguir lajeando vamos a seguir lajeando la están desenredando aquí ok ok dale para acá dale para acá dale para ahí dale para ahí para la sombra aquí no hay sombra en parte mi loco aquí el sol está donde quiera cualquier lado que tu crees que hay sombra es mentira es la sombra de yo mismo eso es que la desenreden eso es que la desenreden eso es desenredenla ahí tranquilito metan manos metan manos ahí a número tres mi gente ese hilo rosado de nosotros no anden en esa mi gente le estamos dando al negro al doblado a todos los hilos que aparezcan le damos no bulto dejen su like mi gente comenten los videos suscríbanse no lo olviden cuidado cuidado mi loco si la rompe dale el pasito tranquilito le damos para arriba de una vez a esa planta a ver que es lo que es el Johan activo desenredándola también echenme para atrás echenme para atrás echenme para atrás ahí ahí creo que desenreden la planta ahí mismo eso es William ayúdalo William ya la desenredó el Johan metela allí para que ahora desenreden la que nos llevamos esa es Johan desenredó la que nos llevamos que la meta ahí eso que lo que mi gente ya van tres mi gente que nos llevamos mirenla ahí y dos que quemamos vamos a ver que lo que dejen su like comenten los videos suscríbanse la cola ya lo menos la están desenredando le falta poco mi gente la cola la están desenredando le falta poquito vamos a ver que es lo que él sabe que es lo que se pone allá atrás liando como la piedra se rompió mi gente va aquí en el Lilo como fue que lo traímos mi gente por poco y no la queman por poco y la perdemos mi gente nada más mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo ahí como está mirenlo ahí como está miren lo que pasa ahí que tenemos pares ratos no le están dando a la gente llevándola y quemándola ahí miren como está el Lilo miren como que está todo partido casi ya es partido que cheque la suerte fue que Riffon la bajó miren 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 como que está bien si no es la quemara de nosotros mirenlo ahí miren lo bien ahí lo vieron como que está miren como que está es de punto de fuera es casi casi partido que está mi gente casi casi les falta una hebra de una de una de una de una de una por una la vuelta esa fue la suerte la suerte dio que nosotros rompimos una vez alante no burtos candado lo vi de una vez ya ustedes saben mi gente activo bueno mi gente no volan una negra ya como pueden ver ahí la agarramos de una vez la quemamos mi gente otra más que quemamos mi gente mirenla ya se fue otra más que quemamos mi gente no burtos otra más que quemamos mi gente mirenla ahí la plantica van tres mi gente que quemamos y tres que nos llevamos está bien ahí con la plantica no burtos la plantica mi gente mirenla ahí el menor fue que la quemó vaquenlo no burtos la quemó con la del chiquitín mi gente el chiquitín se la apretó y una vez la quemó no anden eso esa es la vuelta menos lastimimos todas las que se pasen quema ¿lo oí? no me chancee a nadie esa es la vuelta ya van tres que quemamos todas las que tú veas y que quemó quema la durísimo sin chance pero que lajeando mi gente de a duro miren el componente aquí chiquitín yo sabía que chiquitín estaba ahí pero que ustedes saben como es mi gente suscríbanse dejen su like comenten los videos bueno mi gente allá Riffon la desenredó mi gente como pueden ver la está arreglando ustedes saben como es haciendo como los frenillos de la cola que la tuvimos que partir porque estaba demasiado enredado mi gente todavía tampoco enreda la cola miren como la están desenredando los menores para darle para arriba de una ustedes saben como es suscríbanse dejen su like mi gente esa fue la pampara mi gente eso loco oh y que es lo que nunca había venido mi gente para acá y miren como está Riffon y Yehudi lo dejaron tranquilo que él dijo que le metía mano y así mismo mi gente ya ha quemado pared él solo la quema no anden eso no dique dique de cabeza no te la quema ven en la yala planta donde está ya van tres que ha quemado el menor creo que son hemos quemado como cuatro ya si no me equivoco y no hemos llevado tres ¿Este qué? ven en la yala planta que está haciendo mucha brisa mi gente y este menor no anden eso bueno mi gente estamos en el lajeo ya con otra hay de cabeza mi gente empaquetamos una pero yo no sé ni dónde está no se ven mi gente ah pero miren otra ya mi gente donde hay esa viene de atrás también esa roja empaquetamos una mi gente y se quedó ahí esa era número cuatro yo creo si no me equivoco miren el libro donde se quedó la van a buscar ahora si la buscan van cuatro mi gente esa que la buscan ahora pero miren esta mi gente miren este bélico mi gente donde está aquí esa otra que tenemos que bajar mi gente nos llevamos otra la van a buscar ahora mi gente ustedes la van a ver cuando la traigan vamos los cuatro van cuatro que quemamos vamos a ver esta que le hacemos esa se ve de tigre esa es como una media luna mi gente vamos a ver que lo que bueno mi gente parece que se cerró la media luna que ustedes vieron ahí hace rato mirenla ahí como está se cerró ahí la traemos mi gente la traemos cerrada mi gente en obulto obulto mi gente mirenla ahí mirenla ahí mi gente donde la tenemos mirenla ahí mi gente abajo cerrada mi gente la traímos cerrada mi gente no obulto la número cinco mi gente que traemos la número cuatro no número cuatro y hemos quemado cuatro y hemos traído cuatro vamos parejo no obulto mi gente que fue lo que traímos mb ay mi madre fue que se cerró loco y tan bonita que se veía loco en el aire ponlo en el suelo a ver que fue lo que le dieron miren mi gente se cerró loco tan bonita que se veía en el aire ustedes la vieron verdad están buscando la otra mi gente yo le dije que la otra cuánto son son seis cinco con la otra que nos llevamos no hemos llevado cinco mi gente sentimos quemado cuatro la están buscando la otra ustedes saben ese menor no anden eso mi gente mirenla allí mirenla allí dale para acá Johan andale para acá cuál fue la que nos llevamos mirenla ahí mi gente mirenla ahí mi gente mirenla ahí yo le dije la surf que nos llevamos mi gente la azulita mirenla ahí la surf que le dimos mi gente yo le dije que no le iban a buscar la buscaron y una vez mi gente yo solo dije que le iban a buscar dejen su like mi gente comenten los videos ya van cinco mi gente que nos llevamos cinco aquí hay tres mirenla ahí que no es de boca mi gente una dos y tres ahí hay tres y cuatro con la que tiene el gordito enséñale esa ven tres la otra para que ellos vean que son cuatro con esa y cinco y cinco con esa mirenlo ahí mi gente mirenla ahí la número cinco mirenla aquí la número cinco no gusto hemos quemado cinco mi gente y no hemos llevado cinco no hemos quemado cinco cuatro verdad hemos quemado cuatro y hemos traído cinco eh así mismo hemos quemado cuatro y hemos traído cinco mi gente ese menor no anda en esa mi gente ese menor vino hoy ustedes saben y Riffon y Eudi lo dejaron las ya y ese menor la ha acabado con toda la chichigua hoy toda la ha quemado ese menor no le gusta traerla él me dice que le gusta quemarla eh mi gente ustedes saben quemarla lo que le gusta pero nada trajo una mi gente mirenla ahí la trajo por lo menos la trajo cerrada pero no la quemó pero la trajo no gusto ha traído dos y ha quemado tres el menor ha traído dos y ha quemado tres ya van cinco mi gente mirenla ahí cinco que nos llevamos el día de hoy el menor aquí volando la verdadera planta no gusto la verdadera planta mi gente la voló el menor de nuevo si no anden eso a cualquiera le damos hasta que quema cualquier chichigua mi gente con cualquier hilo hasta que la quema no anden eso con el rosado con cualquiera con el blanco con cualquier hilo le da como bulto mirenla ahí mi gente las cinco las cinco mi gente que bajamos el día de hoy hemos bajado cinco mi gente y hemos quemado cuatro está bien ahí hoy el sol el sol hoy está picante picante está el sol loco eh mi gente ese sol está picante hoy miren la del chiquitín mi gente con esa fue la que nos llevamos ustedes saben cual es esa ustedes saben cual es esa mi gente esa nosotros la hicimos el otro día esa de chiquitín se la bregamos a chiquitín y chiquitín se volvió un chupi con ella y de una vez con esa el componente chiquitín también ha quemado hoy mirenla ahí mi gente el gordi la está desenredando mi gordi que es lo que enseñale mi gordi para que yo le llegue miren miren paí desenredadita y de toda esa funda de la pamparita que le hicimos el otro día se quedó chiquitín de una vez la puso del kilo de una vez la subió mi gente ya sabe ya sabe ya sabe no bulto ustedes saben mi gente activo la verdadera planta se no bulto bueno mi gente mirenla que el gordo mangó mi gente esa fue una como que partió y él la mangó de una vez te digo que esta gente no andan en eso mi gente mirenla ahí esa fue una como de la que quemamos morita yo creo no sé yo sé que él la mangó no bulto mangó esa plantica mi gente para que estén claro Johansen tiene su transparente en la mano mi Hordy coge la tuya coge la tuya coge la tuya Johansen coge la tuya Johansen tu tiene la tuya Johansen una cada uno una cada uno una cada uno esa es suya entonces una cada uno una cada uno mi niño coge una tú también una cada uno es una cada uno estamos regalando a mi gente las chicas que nos llevamos ustedes saben como es los menores que controlen con los eso es manguen los suyos menores manguen los suyos cada quien mangue una todas las que nos llevamos ustedes saben como es que las regalamos todos los días mi gente todos los días hay que regalar para que ustedes saben como es suscriban si no lo olviden comenten los videos activo mi gente pero ok el yo jamás una transparente el gordo tiene una azul allá no gusto una negra por aquí el abanico del gordito no gusto pongo el abanico el gordito en la imagen de una pamparita hoy mi gente se la lleven mi gente que se de ellos la estamos dando ustedes saben mi gente porque hay que darla porque no podemos quedarnos con tanta chichigua todos los días las regalamos todos los días ustedes saben como es mi gente hay que regalarle a ellos son de uno el johan creo que ellos van con su transparente acuerda que le va a dar para arriba o bulto saben como es mi gente la verdadera planta sé el verdadero el verdadero hilo mi gente que hay gente ya que lo tienen el mismo lo que tenemos ya mi gente mucha gente que lo tienen pila de hilo mi gente que ya hay pila gente que tienen el mismo hilo de nosotros mi gente no bulto el mismo hilo de nosotros ya por una valor ya les regalamos las chichigua a los menores mi gente ahora la vamos a dar ya ustedes saben heavy para cada 20 mi gente suscribanse no lo olviden dejen su like tranquilo que se la vamos a recuperar ahora mismo se lo quedó una mi gente para ese programa busca o bulto el menor que ha quemado toda la chichigua hoy no bulto toda la auto a hoy a toda la auto hay el gol está volando la de una vez y una vela tanto para arriba y ustedes saben mi gente comenten los vídeos suscríbanse de su like compartanlo con sus amigos de facebook activo